En Senado, Baja California Ese portal parece que ya lo había captado Mi compi, el rover diesel Parece, creo que si Ahí corre el saludo para el rover Y para su jefecita y su jefecito Allá en la Yola También para mi compa, para mi compa Marco Soria Corre el saludo, allá mismo Miren nomás donde No dice nada Vamos a flex Gracias compadre Aquí estamos en el retén de Kerobabi El retén de Kerobabi Ya tengo aquí Y faltan dos kilómetros Más o menos Pues bueno anda Échenle ganas Cuídense Déjenme ir aquí a las A las vivas